Sufre de pena mi vida al verme lejos del epago Los montes lloran mi ausencia, mi perro y mi caballo Es mi lindo potro con el viento va Montado en su lomo me gusta cantar Por las madrugadas solía relinchar Cuando iba llegando junto a mi al azar Escuchar los gallos me hacían tocar Cantar unas coplas en ese lugar Vamos mi caballo con vos yo estaré Que la vida pasa y no ha de volver Recuerdo a mi mamá colgando los charquis En la soga vieja como quien silbar ¿Qué está haciendo el chango? Gritaba mi abuelo Póngase el boleto Váyase a campear Todas las mañanas brilla una esperanza Pon el lazo a cuesta Mamita al corral Ay mamita linda Qué hermosas costumbres No te mueras nunca Que el monte hay llorar Estoy lejos de mi pago Me quiero volver A mi tierra, a mi carencia Donde el monte me vio crecer Mis costumbres son bien criollas No puedo olvidar Compartir tomando amantes Con las mozas del lugar Qué lindas que son nuestras costumbres Mi hermano Qué alegría monte adentro Algarrobo y chañar Chaco puro sos mi infancia Siempre te vi amar Ya me vuelvo pa' mi rancho Por sendas borradas Mi chinita me espera Con tortilla y cuajada No me la floje, no me la floje mi hermano Recordaré algunas cosas Ayúdame chacarera Tu ritmo corre mi sangre No dejes que yo me muera Siempre de chango Yo andaba por caminos polvorientos Cantando coplas chaqueñas Y con mucho sentimiento Siempre tuve el corazón Rebalsando de alegría En la buena y en las malas Cantando noche sin día Ay qué lindo es ser cantor Llevar en el pecho el canto De cantar cosas bonitas Y olvidar los malos ratos 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 San ejemplo Ayúdame tu alegría Suspeñame tu se